¿Qué es la modalidad virtual? En un 140% casi superior al año anterior. Contanos, Santi, con respecto a lo que ofrece el gobierno a los productores como reconocimiento por estas buenas prácticas a los que realmente hacen las cosas bien. La verdad, bueno, el programa reconoce a aquellos productores que van más allá de la ley. Como piso, nosotros decimos que la ley es lo mínimo y más allá de lo que va el productor por encima de la ley, va viviendo a diferentes prácticas que hace en su establecimiento. Es un programa que beneficia a todos los productores que cumplan dentro del territorio de la provincia con ciertos requisitos obligatorios para poder participar en donde tenemos pequeños productores hasta productores de grandes extensiones. Sí, de distintas extensiones, pero también distintos productos, desde la miel hasta sembradíos. Es un programa que abarca todas las producciones agropecuarias, ya sea productores de cultivos extensivos, de cultivos de maíz, de cultivos invernales, como ya sea trigo, cebada, y también aquellos productores de nuestro noroeste cordobés que con su día a día llegan a nuestras mesas los productos de las economías regionales, como son la miel, los cabritos, los corderos, productores hortícolas del cinturón verde de la provincia, cinturón verde de Río Cuarto, Villa María, y también aquellos productores que se dedican a la parte florícola y fruto hortícola. ¿Cuál fue el presupuesto general que puso la provincia este año para el proyecto en sí, Santiago? El año pasado fue un presupuesto de 130 millones de pesos y este año se elevó a 180 millones de pesos. Bueno, o sea que en realidad el número interesa porque va creciendo, pero además creció el número de productores. Me decían que aquí en el departamento de Marcos Juárez hubo buenas inscripciones. La verdad que sí, bueno, tenemos ahí funcionando, como todos saben, la agencia zonal, en lo que es el centro cívico de Marcos Juárez. El año pasado tuvimos en lo que es el departamento una adhesión de 160 productores y este año superaron los 250 productores adheridos. Y si nos focalizamos en lo que es la ciudad de Marcos Juárez o los productores de la localidad, el año pasado tuvimos un número de 45 productores adheridos al programa y hoy casi rozaban los 100 productores. La verdad que superó también las expectativas del año pasado. Bien, me alegra mucho eso porque sé el énfasis que pone el Ministerio en que este proyecto avance año a año. ¿Y cómo avanza ahora el proyecto después del cierre de inscripciones? Bueno, el pasado 15 de octubre cerró lo que es la plataforma para que cada productor pueda validar lo que son las prácticas que realiza en su establecimiento y ahora está todo el procedimiento con la parte de corrección y validación, ya sea de los requisitos que debería cumplir el productor para poder inscribirse y validando sus prácticas y está todo lo que es la corrección de las prácticas en sí, lo que fue declarando el productor en su plataforma mediante el ciudadano digital, ahora está todo el equipo técnico y el consejo consultivo corrigiendo esas prácticas de los más de 3.500 productores que se adhirieron. Bueno, hemos visto aquí en la fiesta nacional del trigo, entre otros lugares, la entrega, las distinciones, seguramente por aquellos tiempos será también la misma, ¿no? La verdad que sí, y bueno, el tema de la pandemia nos ha demorado un poco lo que fue el pago de algunos productores, en donde hace más de 15 días nos adaptamos a esta virtualidad y pudimos cumplimentar con los pagos de los más de 1.200 productores que todavía no habían podido recibir su beneficio y bueno, el compromiso de nuestro ministro de poder, antes del fin de año, poder aportar y darle su beneficio a todos los productores de la anualidad 2020. ¿Cuáles son esos beneficios, Santi? Bueno, el productor una vez que pasa por la que es la corrección de sus prácticas, el productor va a recibir, bueno, su cartel para poder poner en el establecimiento donde indica que en ese establecimiento él hace buenas prácticas agropecuarias, recibe un certificado en donde valida todas las prácticas que él hizo para poder presentar en alguna entidad o para poder presentar, ya sea si quiere registrarse en lo que son ciertas certificaciones de nivel nacional e internacional y también un beneficio económico dependiendo de qué prácticas el productor validó. Bueno, estas buenas prácticas también mejoran el ambiente, ¿no? Porque también se apunta a esto. La verdad que sí, a ver, el productor en sí es una persona que cuida los recursos y todos hacen sus buenas prácticas dentro del establecimiento. A veces cuesta que el productor se adhiera o tiene miedo o tiene, no sé, el desconocimiento de cómo se carga. Para eso está a disposición todas las agencias del Ministerio, en Marcuárez lo tenemos, bueno, como dije anteriormente, funcionando en el centro cívico para poder ayudarlos, para poder capacitarlos y explicarles bien cómo es el tema de la carga para el año que viene.